¿Qué es la juventud? Vemos que la juventud está realmente involucrada en esto que es la democracia y es bueno a quienes de pronto yo personalmente he vivido en una época de lo que era el proceso militar que los chicos se comprometan, que los jóvenes estudien, que los jóvenes se preparen para ver de qué manera podemos seguir adelante y eso que son no el futuro porque son presentes y ya comienzan a tener diferentes acciones. Un recorrido muy interesante por cada oficina, por cada parte de acá del Consejo Deliberante por parte de los que estaban haciendo recorrer el Consejo Deliberante. Sí, han visitado todo lo que hace a las diferentes oficinas del Consejo, ya conocido que son los integrantes de las distintas fuerzas políticas que componen este recinto, ya tuvieron diferentes preguntas, cómo se conforman los bloques, la presidencia, vicepresidencia del recinto, están realmente, se van muy empapados, del Consejo Deliberante también le haremos entrega de lo que hace la carta orgánica y también el reglamento interno para que ellos puedan de pronto hacer un estudio más profundo sobre el tema. Ellos están muy capacitados, ¿no? Las preguntas eran muy interesantes. Sí, hay preguntas interesantes, no es cierto, hay algunas pequeñas, de pronto desconocimiento, sí desconocimiento, pero porque justamente en algún momento no se tomó el trabajo y la decisión de abrirles las puertas del Consejo para que ellos se puedan manifestar libremente y que puedan hacer las preguntas. Y bueno, se aceptó esta visita, estamos todos aquí, estamos con el concejal Vargas del Partido Radical, estamos con el concejal Centurión, con la concejal Rodríguez y la concejal Jaime, también Dodi Arias, bueno, y quién les habla, representando Libertad y Trabajo. El tema es, ¿no es cierto?, que se están manifestando los chicos, los concejales que no pudieron venir, dieron, por supuesto, sus motivos, en este caso el presidente del Consejo Deliberante, que es Luis Gil, tiene un problema de salud. Bueno, estoy a cargo de la presidencia de yo y sin lugar a dudas le vamos a la apertura necesaria y vamos a estar siempre acá en el Consejo para atender, bueno, la necesidad de la gente, porque opino que desde el Consejo Deliberante es la puerta, ¿no es cierto?, que tiene la comunidad con el Ejecutivo.